La verdad es que todos hemos sido bastante críticos con los personajes DLC de Super Smash Bros. Ultimate porque aparecían muchos, han sido muchos de diferentes sagas y claro, a unos nos encantaban porque era nuestro querido Banjo que tanto tiempo llevábamos esperando y que luego veíamos el moveset no nos gustaba y le hemos abandonado bastante. Luego tenemos a los que les encantan las fantásticas Paira y Mithra porque son sus waifus favoritas y los que las odian porque son unos personajes bastante chetados, los que odian a Terry, a los que odian al héroe, en fin, que muchos odiadores de todos los personajes porque bueno, pues todos tenemos nuestra opinión sobre si merecían estar ahí o no. Pero Sakurai obviamente como creador de dichos personajes, bueno o sea como creador sí, pero como creador de los personajes dentro de Smash pues también tiene su opinión acerca de ellos y eso es lo que vamos a hacer porque si os acordáis os traje hace ya unos cuantos meses unas declaraciones de Sakurai en la que nos hablaba si tenía pensado volver a hacer un Super Smash Bros. Pues bueno, os traje ese vídeo y dentro de esta misma revista en el que Sakurai nos contaba esas cosas también nos habló sobre la opinión que tiene de cada uno de los DLCs que ha creado y me estuve leyendo un poquito de uno de los personajes, me pareció bastante interesante y dije vamos a hacer un vídeo de esto porque estoy seguro de que si no hago esto muchos de vosotros no os vais a enterar sobre la opinión de Sakurai y merece la pena, por lo menos del que yo leí merecía bastante la pena. El resto no tengo ni idea así que lo vamos a tener aquí juntitos y nada pues vámonos. Bueno pues empecemos fuerte con nuestro querido Joker. Yo voy a intentar castellanizarlo de alguna forma que tenga más sentido pero bueno empezamos. Mirad atrás a los otros luchadores adicionales en primer lugar con respecto al brome... Con respecto al bromista, el Bromas. Como fue el primero del Sakurai DLC, fue el primer luchador en el que trabajar, tiene sentido, hasta ahí todo bien. Sin embargo también fue un luchador que tuvo que escribir un proyecto en el momento más ajetreado, unos meses antes de la masterización. Vale, no sé muy bien a qué se refiere. Para hacer este DLC supongo que se refiere, no se puede comenzar a hacer varias cosas como gráficos y movimientos. Además cada uno de los luchadores adicionales estaba pensado en poner un sistema que sea único para ese luchador. Efectivamente, sí, exceptuando algún que otro DLC, en general todos los personajes DLC tienen ese pay to win que tanto nos gusta a nosotros. Y hablando del sistema de Joker, está la existencia de Arsene. Sí, sí, nos hemos dado cuenta. Vale, el muñecajo este gris es Joker y el rojo es Arsene. Y básicamente pues tenían que hacer dos poses. O sea, por cada pose de Joker, cada movimiento que hiciese de esto. De hecho este parece el Down Smash, este es el Forward Smash, pues tenía que hacerlo un movimiento diferente al Arsene para que quedara con todo eso. Pues vamos con el siguiente, Valiente, que parece la película de Disney, pero no, es el héroe. Lo que se realizó con el consentimiento de Yuhi Ori, que Yuhi Ori es el creador de la saga de Dragon Quest. ¿Qué tal el nombre Hero? Vale, me imagino que Valiente es el nombre que tiene este personaje de Dragon Quest en japonés y que su traducción es Valiente. Qué simples son los japoneses. Luego nos quejamos de los nombres en español. O sea, todos son igual de simples. En fin. El original es de Dragon Quest, por lo que era errático para que solo participara en la guerra. Por lo que le pedía el equipo de Nintendo que hiciera todo lo posible con respecto al permiso. Vamos, que Sakurai quería que el héroe estuviese sí o sí. En cuanto a la voz, no la planteé porque no había voz en la original. Sin embargo, cuando se anunció Dragon Quest XI en busca del paso del tiempo ese, que en español es ecos de un futuro, de un pasado perdido, algo así, hubo una voz. Así que decidí llamar a todos los héroes en consecuencia. ¿Vale? O sea, que la voz que tiene el héroe, como no tenía voz, pues pillaron la de este juego. Sin embargo, en otros juegos, excepto en el anime, no se debe gritar el nombre del hechizo. Después de todo, la característica como luchador es la entrada de los comandos, la magia, vamos. Es hacer que aparezcan comandos de Smash Bros y consumir MP magia. Sin embargo, ciertamente creó una ganga única y puedes tomar tácticas que otros luchadores no pueden, demasiadas. Como apretar B abajo todo el rato y a ver lo que sale. Al principio, algunas personas lo llamaron juego de suerte. Hombre, un poquito ese, lo de el B abajo. Pero se entendió que era un luchador sólido y fuerte. Comand es como una lotería, el B abajo, es como una lotería de sus fortalezas y debilidades. Por lo que incluso si hubo un jugador afortunado que consiguió sacar puntos fuertes, o sea, consiguió lanzar una magia buena, tuvimos muchas discusiones y ajustes sobre si podíamos competir bien. Básicamente, supongo que lo que está diciendo Sakurai es que todos los hechizos que hay, hay tantos hechizos buenos que le benefician al héroe como hechizos malos. Por lo tanto, es como que se contrarresta y no es tan pura suerte. Bueno, sí que es suerte, ¿no? Pero que le pueda afectar a él mismo. Sakurai, el héroe revienta más, o sea, hace más cosas buenas que malas, ¿vale? Banjo-Kazooie, el primer intento de arreglar canciones con trucos. No he entendido nada, perfecto, sigamos. Banjo-Kazooie fueron los que votaron después de Sora. Fue el más votado después de Sora, mi sorita. En el cuestionario para una nueva participación como luchador, se caracteriza por ser un dos, un uno por dos. Pero también es el único luchador que tiene la habilidad para usar solo cinco veces antes de un error. Utilizar las cinco plumas, ¿no? Aunque es el único truco, eso, es aburrido si es débil. Así que lo ajusté en un rendimiento bastante poderoso. Como tener un estado invencible al aumentar el poder. Vamos, que he creado un truquito, ¿no? De las plumas doradas que las puedes utilizar cinco veces y luego ya se te acaban hasta que te quitas una vida. Pero cada pluma de esas va a ser indestructible, imparable y va a tener un knockback increíble. Eso es lo que nos está queriendo decir. Por lo tanto, creo que es un luchador que se siente bien con un solo golpe. En cuanto a la música, le pedía a un músico extranjero que la arreglara por primera vez en Smash Bros. Quien estaba a cargo, estuvo a cargo de las canciones originales de Banjo-Kazooie y estaba agradecido de que entendieran nuestras intenciones y las hicieran buenas. La película de entrada es la misma historia que la película de entrada de King Krul, que el tráiler de Banjo-Kazooie es exactamente igual que cuando entró King Krul, que le confundían con Rey de Dede y a Banjo-Kazooie le confundían con el dúo de Akant. Esto no solo era interesante, sino que también tenía un objetivo, reducir los costos de producción. Las películas de participación realmente cuestan dinero. ¡Mírale! O sea, que es lo mismo más o menos... O sea, que será la misma animación, aunque sí que cambie alguna cosita, pero más o menos es todo lo mismo para ahorrarse dinerillo, ¿eh? Cuidado. Bueno, a ver, ya pagan mucho por los personajes. Quizás sea un vídeo mucho más generoso de lo que imaginas. Los aspectos destacados importantes son ricos y los que no los son son los más bajos posibles. Después de todo, estos DLCs cuestan solo 662 yenes. Sí, bueno, que tampoco son muy caros, ¿no? Los DLCs para lo que cuesta hacer el vídeo de presentación más los derechos de ese personaje. Bueno, aún así, el juego también cuenta como dinerito, ¿eh? Pero bueno, Sakurai, que te entendemos y te queremos mucho para el escenario y las canciones, así como para el luchador. Ahí estamos. Por cierto, parece que mucha gente en Japón pensó que Banjo Kazui estaban en los primeros puestos de su deseo de participar en Smash Bros. Existe la premisa de que está bien respaldado en Japón, pero es una prueba de que el mercado extranjero es grande. ¡Oh! Y con esto llegamos a Terry Bogart, apuntando al Terry más genial. Vamos a ver, por favor. Sakurai, confiesa. Confiesa que a Terry lo has hecho así de cheto porque te gusta mucho el personaje y te da igual que sea injusto. Confiésalo, solo quiero eso, por favor. En primer lugar, la película de participación, o sea, el tráiler de presentación, se realiza dentro del equipo de desarrollo de Bondi Namco Studios. A lo pixel art, es un dibujo nuevo. El equipo de desarrollo tiene múltiples talentos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de Terry como luchador? Esto, esto, esto es lo que me interesa. Apuntó a ser el Terry Bogart más genial. No lo llamo un personaje de estilo moderno en los viejos tiempos, pero es importante poder expresarlo de una manera genial. Por esa razón, no solo la forma y el movimiento del cuerpo, sino también el efecto se puede hacer nítido, haz que Terry Bogart se vea bien prestando atención al tiempo y a la piscina. Pero no importa lo que aparezca Terry Bogart en otros trabajos, hay suficientes caracteres para ponerse de pie. Terry también es una gran característica de los trucos super mortales. El Super Special Moop, que supongo que se referirá a los GO, es un sistema único que definitivamente quería implementar. Aceptar un comando especial cuando el daño acumulado supera el 100% significa un pellizco y un apur... Un pellizco, dice. Pero tú has visto lo que hace, monstruo. Y una oportunidad, dice, una oportunidad de ganar, de ganar con una vida solo. Lo cual es muy compatible con Smash Bros. ¿Dónde está el espíritu de Smash ahí? Porque creo que es el único que hace estas cosas. En cuanto a los comandos, me preguntaba si los jugadores de Smash Bros. Lo querían por un momento. Por eso sería interesante que se pudieran usar, incluidos los comandos simples. Joder, que tan simples. Por lo tanto, hicimos los ajustes suficientes para que no se volvieran demasiado fuerte. Incluso si se repitiera. ¿Sagurán, me estás diciendo que querías hacer los comandos simples, pero no tanto? Para que la gente no los spameara como un loco y por lo tanto el personaje no estuviera ultra cheto. Yo soy de esas personas. O sea, simplemente veo cuáles son los comandos, me pongo a spamearlos, me salen y obviamente, pues reviento. Para los jóvenes, puede haber muchas personas que pregunten, Terry, ¿Quién cojones es? No te preocupes, Sakurai, que después de incluir a Terry en Super Smash Bros. Y con las cosas que es capaz de hacer, todos nos hemos enterado de quién es este gran amigo. Vamos con baile. Jugador ultra secreto de Fuka Yuzuki antes del lanzamiento. ¿Sabéis que este personaje es el personaje que menos tiempo ha tardado en aparecer en Smash desde su creación? Porque normalmente en Smash Bros. aprovechan la creación de sagas o de lo que sea. Pues si tiene mucho tiro en esa saga, pues aprovechan y cogen al personaje principal y le meten en Smash Bros. ¿No? Para darle publicidad. Bueno, pues estos dos tardaron exactamente en nacer, por así decirlo, y ser conocidos por el mundo. Pero a participar en Smash Bros. tardaron, si no creo mal, 6 meses. Si esto no es enchufismo, yo no sé qué más es. En fin, en primer lugar, Fire Emblem Three Houses no se había lanzado en el momento del est... Me... A ver, espérate un momento. Pero si no conoces el contenido, no puedes hacer un luchador, así que le pregunté al equipo original sobre el esquema del juego, pero solo hablando de eso es una... Me estás diciendo... Me estás diciendo... Me estás diciendo... Que este personaje... Ya se estaba intentando meterle en Smash antes incluso de que saliera el juego. ¿Que se acuerda si se puso a hacer este personaje antes incluso de que el propio personaje saliese? Madre mía. Es como ese bebé que nace en una familia de reyes y antes de nacer ya va a ser rey, ¿sabéis? En plan... Ya lo tiene puesto el título. Bueno, en fin. Incluso si me dijeran que hay tres clases y que voy a pelear en el futuro no puedo imaginar, entonces decidí tomar prestada la room en desarrollo y jugar con ella. Ah, bueno, mira, sé que le dejaban mirotear un poquito la cosa. Había algo así como un modo de depuración, pero llevaría una enorme cantidad de tiempo hacer las tres rutas de clase. Las... sí. Las tres rutas que hay en Fire Emblem. Sin embargo, dado que era un alto secreto en ese momento, no se me permitió llevarlo a casa ni verlo por otros empleados. Así que juego en la oficina entre mis horas de trabajo para que nadie pueda verlo. Llegó a Satry Houses y conoces su volumen ridículo, es un episodio que puedes entender lo difícil que fue. Después de hacer lo mejor que pude y profundizar mi comprensión, se me ocurrió la idea de que tendría que hacer un uso completo de los elementos de las tres clases. Por eso aplicamos las tres armas simbólicas en tres direcciones y las implementamos. Además, aunque se colocan personajes invitados en el escenario, no pudimos ver la reacción de los jugadores en el momento de la planificación. Vamos, que estaban en plan de madre mía, como este personaje, como este juego de Fire Emblem lo odie la gente y no quieren ni verlo, nos comemos con patatas al personaje. Es muy bueno tener personajes de juegos nuevos y creo que es uno de los ideales con respecto a la película de entrada. Hay una parte de animación y una parte de diálogo del juego, ambas realizadas por la compañía involucrada en Three Houses. Y bueno gente, pues nos quedamos hasta aquí, pero no os preocupéis porque la segunda parte, viendo el resto de personajes, lo tendréis en unos días o cuando se me ocurra subirlo. Pero espero que no pase mucho tiempo entre este vídeo y el siguiente. Mientras, pues puedes pasarte por este vídeo de aquí, suscribirte si todavía no lo has hecho. Este es tu canal de Smash, si te gusta. Aquí tienen las redes sociales. Gracias a los ProSmasers y Smasers por ser tan geniales. Siempre más es más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y pasarlo bien. Adiós y pasarlo bien.